El pasado domingo el gobierno del presidente Sebastián Piñera presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso para que declare inconstitucional este proyecto del segundo retiro del 10% impulsado por la diputada Pamela Giles. ¿Qué opinan los talquinos de esta situación? Lo consultamos a continuación. Es una sinvergüenzura porque es plata de cada una de las personas que han trabajado y cotizado. Entonces deberían entregárselas y en estos momentos la mayoría estamos sin trabajo. Entonces deberían, por último, si quieren que uno las devuelva, igual asegurar un trabajo para cada persona para que uno devolviera esa plata, pero deberían devolverla. Es un beneficio para cada persona que trabajó en su tiempo y cotizó. Es plata propia. No estamos pidiendo prestado a nadie nada, sino que es nuestro dinero con el que han trabajado. Ellos siempre han ganado mucho dinero con esa plata y ahora nos toca a nosotros por último que nos devuelvan lo que nosotros hemos guardado. Y se dejen de ganar ellos dinero. Si después igual lo van a recuperar ellos, ellos después igual van a ganar. Pero en estos momentos que piensen en toda la gente que está sin trabajo. Toda la gente que está sin trabajo, porque hay mucha gente sin trabajo. que es plata de nosotros, no es delpo. Entonces nosotros sabemos lo que hacemos con nuestra plata, ¿cierto? Así que no, no, no le aguanto que me venga a poner traba para retirar mi segundo 10%. Así que no con piraña. El presidente no piensa de que la gente igual está mal, que no hay trabajo. Que las pymes no podemos trabajar como corresponde. La gente está pasando hambre. Necesitan su 10% y al final es plata de ellos. Es que él dice que más adelante no van a tener jubilación. Bueno, eso se verá en el camino. Pero no, no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la gente sí debe tener su 10%. La verdad que no estoy muy interesado en la política porque esta cuestión está todo manejado políticamente y la política es una basura. Tanto derecha, centro, izquierda. Estamos mal. Los viejos no nos han subido ni nos han dado ni un peso jubilado y nada, nada. Entonces esta cuestión está todo manejado y abusando de todas las personas. A juicio de algunos talquinos no es pertinente que el presidente Sebastián Piñera haya presentado este recurso de protección ante el Tribunal Constitucional y que impida el segundo retiro del 10%, ya que la gente necesita estos recursos para afrontar la crisis económica que ha dejado el COVID-19. Para Canal 30 Televisión fue el trabajo de Matías Cruzat y Walter Castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!